¿Por qué la Universidad de Matehuala es lo mejor para ti? Se encuentra en mi ciudad, que es Matehuala. Se acopla a mi horario, es accesible en cuanto a mi economía, porque me dieron la oportunidad de una beca, porque cuenta con personal altamente recomendado, que tiene estudios, maestrías y que además cuenta con doctorados, especialidades. Te la recomiendo. La Universidad de Matehuala es lo mejor para ti.